Buenos días a todos, yo soy Adrián Mazara, músico y actor. Me dedico a dar clases de música desde el año 2004. Son clases personalizadas con bajo eléctrico, guitarra y piano. Hoy quería dar una introducción sobre cómo debería ser un plan de estudios de nivel inicial. Cuando un músico está tomando sus primeras clases es conveniente que esté acompañado por un profesor experimentado que utilice un método efectivo. No es aconsejable estudiar música en forma autodidacta si no se tiene previamente una formación con un profesor experimentado ya que pueden formarse varios vicios de aprendizaje. Desde chico mi sueño era tocar un instrumento con total soltura, verme a mí mismo tocando el estilo de los músicos exitosos. Tuve mucha perseverancia y el sueño de ser músico exitoso se convirtió en realidad. Todo comenzó soñando grandes sueños. Anoten esto, soñar grandes sueños. Es fundamental que quienes estén comenzando a formarse como músicos y artistas tengan la seguridad de que van a alcanzar sus metas. ¿Tiene sentido tomar clases de música creyendo que vamos a fracasar? Bueno, por supuesto que no. La idea siempre va a ser convertirnos en músicos exitosos y para eso es necesario estudiar con mucha persistencia. Es recomendable estudiar todos los días, tanto lo teórico como lo práctico. El tema de hoy es el plan de estudios para la iniciación musical. Si hablamos de clases de piano, bajo o guitarra, vamos a comenzar con técnica de mano izquierda y técnica de mano derecha por el otro lado. En el caso del piano vamos a comenzar tocando con manos separadas y con el tiempo vamos a unir ambas manos, tocando en forma simultánea, coordinando ambas manos. En el caso de la guitarra podemos comenzar tocando una cuerda con una púa en forma alternada, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Y con la otra mano vamos a ver la digitación sobre el diapasón. En el caso del bajo eléctrico podemos pulsar una cuerda con los dedos índice y mayor con una mano. En este caso estarían funcionando como dedos 1 y 2, índice y mayor 1 y 2. Con la otra mano vamos a estudiar la digitación sobre el diapasón, que tiene algunas similitudes con el diapasón de la guitarra, aunque no son exactamente iguales. Entonces, en un principio, en cuanto a técnica, algo fundamental es hacer un estudio de ambas manos por separado. El contenido inicial debería incluir a las triadas mayores y menores. Un ejemplo de triada mayor es do mi sol, y un ejemplo de triada menor es do mi bemol sol. Eso permite formar una gran cantidad de acordes y es un concepto muy importante de armonía que tiene múltiples aplicaciones en la práctica. En cuanto a escalas es muy recomendable comenzar estudiando la escala pentatónica mayor y luego ver la escala mayor en do. En el piano vamos a notar que la escala mayor en do no utiliza teclas negras, es decir, que no posee alteraciones. Vamos a utilizar únicamente teclas blancas. Es muy bueno elegir un repertorio de piezas que resulten agradables al alumno y aprender a tocarlas con el instrumento. Plantearse objetivos complejos puede llegar a ser un gran desafío y el alumno se puede sentir muy motivado sabiendo que puede llegar a tocar piezas difíciles si insiste con su práctica diaria. Un alumno puede decidir aprender a tocar una obra muy compleja desde el primer momento. Es obra del profesor no desmotivar al alumno y hacerle notar que su deseo es totalmente posible en el largo plazo, con esfuerzo y persistencia. También es importante que todas las clases se trabaje sobre el repertorio seleccionado. Otra temática importante para el estudio de las artes musicales es la lectura. En el caso de guitarristas y bajistas es muy conveniente comenzar aprendiendo el lenguaje de las tablaturas y el cifrado americano. Pero en el caso de los pianistas es fundamental que aprendan a leer partituras. Existe un mito que afirma que interpretar partituras es avanzado o que es difícil, pero eso no es verdad. Un profesor experimentado puede enseñarle al alumno el mecanismo con total facilidad. Bueno gente, en principio el mensaje es muy simple, anímense a soñar en grande cuando vayan a tomar clases de música. Siempre estudien con profesores que demuestran experiencia y buena comunicación. Espero que les haya sido útil esta breve explicación. Les recomiendo a todos que estudien música con mucha persistencia. Si ponemos todo el foco en lo que aprendemos en las clases y practicamos todos los días en esos ratitos libres, vamos a obtener resultados óptimos. Les habla el profesor Adrián Mazara, les mando un abrazo y les deseo mucho éxito en sus carreras artísticas.